La chingoncita va a bailar, la chingoncita va a gozar La chingoncita va a bailar, la chingoncita va a gozar ¡Ándale! Los villanes, sí señor, sí señor ¡Otra más! De publicidades del villano El de los villanos del sabor en Guerrero ¡Suena le bonito! ¡Suave! ¡Suave! ¡Echale! 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 Mariano Records y todos sus galácticos del sabor ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! La chingoncita La chingoncita Los éxitos siguen, con el que representa Aguayemla Guerrero, el inigualable La Sin Producción ¡Suéltale! La Sin Producción La Sin Producción La Chinconcita Ya se va ¡Gracias!